Hola que tal a todos chicos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto estóico más grande de la historia. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. La razón, son dos razones fundamentales. La primera de ellas es que trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda es porque quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí, todos los días estás leyendo un libro, todos los días haciendo algo, estén o no estén presentes, estén o no estén presentes, vamos a continuar aprendiendo cada día más y compartiendo con quien quiera escucharlo. Hoy chicos estamos en vivo desde Medellín, yo les dije que iba a estar por aquí, muchísimas gracias a todas las personas que asistieron. Estoy conectado y tengo este trípode, sin embargo me va a encantar tomar el celular aquí y mostrar a las personas que están en vivo. Saludos chicos, los van a ver en España, los van a ver en Perú, los van a ver en Puerto Rico, los van a ver en República Dominicana, los van a ver en México, los van a ver en... ¿Dónde más están chicos? Déjenme saber, en Ecuador hay muchísimas personas. Hoy vamos a hablar de un libro que se llama La Ciencia de Hacerse Rico. A todas las personas que estén conectadas les pido que interactúen, como siempre, que comparten, que dejen sus hashtags y para que podamos llegar a miles de personas. Si tú compartes vas a tener libros gratis, vas a tener la videoclase de Libertad Financiera en 90 días. Bueno chicos, hoy vamos a hablar respecto de la ciencia de hacerse rico. ¿Quién quiere aprender a hacerse rico? Aquí en este episodio en vivo, perfecto, fabuloso. Pues bueno, ¿por qué quieren aprender a hacerse rico? ¿Por qué algunas personas deseamos y necesitamos esto? Déjenme saber, aquí en vivo, por favor chicos. ¿Quién me dice? ¿Quién no está tímido en esta noche? Porque queremos más tiempo libre. Queremos más tiempo libre, perfecto. Queremos más tiempo libre, la presión de encima, quitarnos la presión de encima de tener que conseguir dinero cada día. Quitarnos la presión de encima. Perfecto, quitarnos la presión de encima. Libertad Financiera. Sin tener un jefe que está ahí presionando. Sin tener un jefe, fabuloso. Tu propio negocio. Así es, y fíjense, te hace más feliz. Verdaderamente hay un economista que tiene un premio Nobel, muchísimos dicen, no, el dinero es malo, el dinero no te hace feliz, eso no es todo en la vida. Claramente no es todo en la vida, ¿cierto? Hay muchísimas cosas más. Sin embargo, este economista premio Nobel que se llama Daniel Kahneman, descubre hace un momento que sí, en cierto modo las personas que ganan más dinero son más felices. ¿Por qué? Sencillamente porque pueden hacer más cosas. Obviamente, tienen una familia y quieren darle cosas a esta familia, entonces se requiere dinero. Quieren hacer un viaje, quieren comprar un libro para conocer más cosas, se requiere dinero. Y precisamente de eso habla el libro La Ciencia de Hacerse Rico, de, el autor es Walter, ¿quién conoce el autor? Walter Wallace, Wallace, Walter Wallace se llama el autor, o algo por el estilo. Chicos, compartan. Y él dice que un ser humano completo, saludable, con propósito y viviendo en armonía consigo mismo, sus familiares y sus semejantes, eso es la riqueza para él. Fíjense qué interesante, cuando hablamos entonces de hacerse rico, no hablamos sólo de tener mucha riqueza monetaria, sino hablamos de ser un ser humano completo, saludable, con propósito, viviendo en armonía consigo mismo, con sus familiares y semejantes. Y para disfrutar todo esto necesita dinero, como ya se lo dije hace un momento. Si quiere comprar un libro para educarse, necesita dinero. Si quiere comprar ropa para vestirse y sentirse cómodo, necesita dinero. Si quiere absolutamente lo que desea, vivir experiencias fascinantes, necesita dinero. Ahora lo más interesante, cuando no tenemos dinero, ¿qué pasa? ¿Quién me dice? ¿Qué pasa cuando no tienen dinero? ¿Cómo se sienten ustedes? Se estresan. Se estresan, ok. Frustración. Frustración, ¿qué más? Triste. Triste, ¿qué me pueden decir aquí? ¿Cómo se sienten? Para florecer. Una oportunidad para florecer, así es. Nos sentimos tristes, deprimidos, cansados, estresados cuando no tenemos dinero. ¿Hay necesidad de eso verdaderamente en la vida? ¿Será que llegamos a eso, a este mundo? Obviamente no. Entonces, eso es a lo que este autor le denomina tu derecho a ser rico. Es el derecho de todos nosotros, de todos los seres humanos, a ser ricos, a ganar dinero y a poder vivir realmente de la manera en la que lo deseamos. Miren lo que dice este autor, en la pobreza no es posible vivir una vida realmente plena y exitosa en todas las áreas. No podemos expandir el alma, es cierto, literalmente, algunos que profesan religión necesitamos, necesitamos dinero incluso para ello, ¿no? Para construir los templos, para construir cualquier tipo de elementos se requiere dinero. No podemos aumentar los conocimientos para poder hacer más cosas. No podemos mejorar el cuerpo. Mejorar el cuerpo, ¿por qué? Porque necesitamos suplementarnos, necesitamos alimentarnos correctamente. Hoy en día necesitamos aparatos y máquinas de ejercicio, miles de cosas para poder hacerlo. La familia, literalmente, sí podemos amar más a la familia con dinero. ¿Quién está de acuerdo en que podemos amar más a la familia con dinero? Hay algunos que no estarán de acuerdo, que dicen, no, yo los puedo amar sin dinero. Claro que sí, pero podemos darles más cosas, que es lo que finalmente necesitamos los seres humanos. ¿Podemos vivir sin cosas? Sí podemos vivir sin cosas. ¿Podemos ser felices sin cosas? Sí podemos ser felices sin cosas. Pero somos más felices con cosas, ¿cierto? Si no, fijémonos, ¿quién no tiene celular aquí? Allá no tiene celular. Ok. ¿Quién no tiene pantalón aquí? ¿Quién no tiene pantalón? Si no tuvieran pantalones, ¿serían igual de felices? Si no tuvieran celulares, obviamente, podríamos ser iguales de felices. Sin embargo, necesitamos las cosas para poder progresar en esta vida. Porque ese es el objetivo de esta vida, progresar, poder compartir con otros. Y en esta civilización que nacimos, se necesita dinero para progresar. Quizás si hubieran nacido en otro planeta o algo por el estilo, podríamos sobrevivir sin dinero. Sin embargo, aquí, si queremos progresar, necesitamos. Ese es el derecho de todos nosotros a poder construir riqueza. Saludos, chicos. Sigan compartiendo. Wow, tenemos muchísima audiencia en esta noche. Sigan compartiendo, chicos, para poder llegar a muchas más personas. Entonces, realmente, fíjense lo que dice este autor. Conformarse con menos de lo máximo que pueden alcanzar, él lo denomina como eso es pecado. Pero quitémosle esa palabra que para muchos es... los asusta. Es un error. Conformarse con menos de lo máximo que pueden alcanzar es verdaderamente un error. Si nosotros podemos ganar 10 mil dólares al mes y estamos ganando mil dólares al mes, ¿qué creen ustedes? Por eso se sienten frustrados, por eso se sienten tristes, por eso se sienten cansados, porque saben que pueden dar más, porque saben que pueden conseguir más en la vida. Entonces, la intención es, fíjense, conformarse con menos de lo máximo que pueden dar es verdaderamente un error. Por eso es que debemos ser ricos. ¿A quién le gustaría, sabiendo que puede estar saludable, estar enfermo? Sabiendo que puede estar saludable, estar enfermo. Eso es el ámbito de la salud. ¿A quién le gustaría, sabiendo que puede tener una conexión con un ser espiritual como lo desee en la vida, no tenerla? Y realmente ser una persona totalmente infeliz. ¿A quién le gustaría, sabiendo que puede ser feliz, ser infeliz? ¿A quién le gustaría saber que puede ser rico y es pobre? A eso se refiere él cuando dice, conformarse con menos de lo máximo que es posible, es verdaderamente, chicos y chicas, un error. Tenemos más audiencia que nunca, rompimos récords verdaderamente. Muchísimas gracias, porque son ustedes los que nos han ido a mi casa. Qué bueno, qué bueno, muchísimas gracias que estén aquí. Hablemos de que hay una ciencia para hacerse rico. ¿Quiénes creen que hay una ciencia para hacerse rico en esta vida? O que nada más hay que nacer en una familia, con unos contactos, con un capital. ¿Quién cree que hay que nacer en una familia, con contactos, con capital, para poder hacerse rico? Nadie, ¿no? Entonces, verdaderamente hay una ciencia. ¿Por qué no somos ricos entonces todos? Porque no conocemos la ciencia. Porque no conocemos la ciencia, muy inteligente. Respuesta, ¿qué más dices? ¿Qué más dices? No, verdaderamente. No se puede ejecutar esa ciencia, exactamente. No tenemos la necesidad. La necesidad no la tenemos y la disciplina. Fíjense qué interesante. ¿Creen ustedes que podemos interconectar esas respuestas? A mí se me hace que sí. Dicen, no conocemos la ciencia. ¿Tú qué me dijiste? Que a veces la conocemos, pero no la llevamos a cabo. Y no somos disciplinados porque no tenemos la necesidad. Y otras veces abandonamos. Porque una vez más no existe esa necesidad. O muchas veces existe, pero funciona a medias. Ese es el objetivo del Club de la Mente. Nosotros tenemos un hashtag en este Club de la Mente. A ver si alguien lo conoce o se lo sabe. Se llama, y asusta a muchos. Yo no quiero ver las caras de los que ya han estado en el Club de la Mente. ¿Cómo las ven? ¿A quién vivo? Porque yo cuando lo digo en el celular es muy fácil, ¿no? Que cada quien en la casa reaccione como quiera. Pero a ese hashtag yo le llamo, y verdaderamente es como vivo todos los días, asco por la mediocridad. Ese es uno de mis hashtags favoritos. Asco por la mediocridad. Por ahí alguien se puede asustar, pero así es como vivimos todos los días. Siempre queremos llegar al siguiente nivel. Siempre queremos avanzar más. Y nunca queremos quedarnos en el mismo nivel. Lo que les digo es unos momentos. Sabiendo que pueden ser felices, ser infelices. Sabiendo que pueden ser saludables, ser enfermos. Sabiendo que pueden ser ricos, ser pobres. Eso es lo que representa para nosotros aquí. Todos están dejando el hashtag, asco por la mediocridad. Muchas gracias. Vamos a hablar de la ciencia de hacerse rico. Y aquí hay cuatro elementos que el autor menciona. Así que pongan cuatro elementos para hacerse rico. El primero de ellos, volverse rico, no es cuestión del ambiente en donde se encuentran. Si no, todos serían ricos en alguna ciudad. Y obviamente en todas las ciudades existen personas sin dinero, ciertamente, ¿no? En todas las ciudades del mundo existen personas sin dinero, existen personas sin salud, existen personas sin felicidad. Entonces, no es cuestión del ambiente en donde nos encontramos. Ese es el primer elemento. El segundo elemento, no es cuestión de talento hacerse rico. Tampoco, muchos dicen, hay que descubrir nuestros talentos y sí hay que descubrirlos, pero no es precisamente ese el único elemento que nos lleva al éxito. Porque hay muchos talentosos que no tienen resultados, también en la vida, ¿no? El tercero, hacerse rico no es cuestión solo de ahorrar, porque si ahorras 100 dólares, no te va a ser millonario. Muchas veces decimos, hay que ahorrar, hay que ahorrar, hay que ahorrar, y también hay que ahorrar. Pero acuérdense, hay personas que me dicen, yo voy a entrar en este negocio y voy a duplicar mi dinero. ¿Qué pasa cuando duplican 100 dólares? ¿Cuánto tienen? 200. 200. ¿Ya son millonarios? No. ¿Y si duplican 200? 400. ¿Ya son millonarios? No. No. Es muy improbable que eso se repita 100 mil veces, ¿no? Es muy improbable que lo hagan duplicar el dinero 100 mil veces. Entonces, seguramente ahorrar tampoco es exclusivamente el camino. Son todas cosas que hay que hacer. Talento, hay que tener talento. Estar en el ambiente adecuado, en el negocio correcto, hay que estar en el ambiente adecuado. El cuarto, hacerse rico, tampoco es encontrar un super negocio, un gran negocio, una gran industria en la cual trabajar. Chicos, no sé quién compartió que estamos rompiendo más récords que nunca. Entonces, fíjense, no solo se trata de encontrar un gran negocio. ¿Por qué? Porque la industria del petróleo, por ejemplo, es un gran negocio, ¿no? Hay muchas personas en la industria del petróleo. ¿Creen que todas son ricas? No. No. La industria de... ¿qué otras industrias pueden haber? La industria de la comida y los restaurantes es un gran negocio donde hay verdaderos billonarios. Pero todos son ricos. Todos los que tienen los restaurantes son ricos. No. Entonces, obviamente, tampoco se trata de estar en la industria correcta. Si no se trata de tener el negocio adecuado, de tener talento, de ahorrar, o del ambiente en el que nos encontramos, ¿de qué se tratará? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo piensas? ¿Ok? ¿Puede ser? De la disciplina. De la disciplina. ¿Ok, chicos? Perseverancia, motivación. Muchísimas gracias. Vamos a ir al siguiente. Y dice, hay una cierta manera de pensar y actuar para hacerse rico. Este libro dice una cierta manera de pensar, pero como siempre les digo aquí a los chicos, yo hago mi versión de cada uno de los libros, y siempre digo las cosas en las cuales yo estoy de acuerdo. No debería hacerlo así, dicen algunos. Sin embargo, eso hacemos. ¿Por qué? Porque si solo pensamos en hacernos ricos, ¿creen que nos vamos a hacer ricos? No. Si solo pensamos, eso fue en los años 70, ¿no? Cuando decían, si tú piensas y nos sentamos aquí ahora, cruzamos las piernas, cerramos los ojos, apagamos la luz, y todos deseamos, todos deseamos, hagamos una dinámica. ¿Qué les parece? Vamos a probar si esta ciencia es verdadera o no es verdadera. Imaginemos lo que nosotros deseamos, y cerremos los ojos. Cerremos los ojos y crucemos las manos, pensar, bueno, crucemos las manos, no, para muchos puede ser. Pero cerremos los ojos y imaginemos eso que tanto deseamos. Puede ser el carro, puede ser la casa, puede ser el viaje que siempre hemos deseado. Imaginemos que es real, pongámosle colores, pongámosle sabores, a qué huele, a qué sabe, con qué personas estamos al lado. Imaginemos que ya es real, sintámoslo, toquémoslo, todas las sensaciones, todas las emociones deben permitirnos hacer sentir que casi esto es real y que lo vamos a tener ahora mismo. Ahora mismo, ahora mismo. Abramos los ojos y les pregunto, ¿ya lo tienen ustedes o no lo tienen todavía? No lo tienen, ¿verdad? Entonces, verdaderamente, todo es este tipo de cosas, y no es que estemos hablando mal de aquellas, porque definitivamente es necesario, es una manera. ¿Quién se sintió, a pesar de todo, bien al imaginar esto? Porque obviamente, pues son las cosas que deseamos, son las cosas que son importantes para nuestra vida. Sin embargo, es tan importante pensar en las cosas que deseamos como un elemento que nos va a incentivar a avanzar exclusivamente. No es esa la metodología para lograrlo. Bueno, entonces, por eso decimos que hay una cierta manera de pensar y actuar para hacerse rico. Dejamos hablarse con su oliva, lo que no quiere. Así es, así es. Y por ahí, uy chicos, seguimos avanzando, bienvenidos a Medellín, dice, bueno, gracias. Después vamos a ir a otras ciudades aquí en Colombia, pero es secreto. Bueno, entonces, no importa si tú eres, fíjense qué interesante, a esto yo le denomino la democracia de la riqueza. ¿Por qué? Porque no importa si somos altos, si somos bajos, si somos hombres, mujeres, si hablamos inglés, si hablamos español, como ya les dije, si somos de sangre azul, roja, amarilla, naranjada, rosada o la que sea que tengan, si ustedes hacen las cosas de la cierta manera correcta, van a ser ricos. Se llama democracia de la riqueza. Afortunadamente, nadie nos impide ser ricos. O hay alguien que les diga, hey, ustedes no pueden pasar de ganar mil dólares al mes, no pueden pasar de ganar tres mil dólares al mes, no pueden pasar de ganar cinco mil dólares al mes. ¿Existe eso? No existe. Obviamente en los empleos sí existe, ¿no? Porque ahí te dice, hasta aquí hay un tope y nadie puede ganar más que el jefe fundamental y el dueño siempre gana más. Por eso ese, por ejemplo, podría ser un vehículo que no es adecuado para ser verdaderamente rico. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar en esta noche. Eh, están emocionados porque estoy aquí. Dicen, porque otros quieren que vaya a Argentina, que quieren que vaya a México, etc. Pues vamos a ver, vamos a seguir avanzando y conforme la audiencia vaya creciendo, llegaremos a más personas. Pero entonces, esa oportunidad no está monopolizada para nosotros. Esa oportunidad la tenemos todos. La oportunidad de ser ricos, la oportunidad de construir abundancia financiera para nuestra vida. Nadie cierra las puertas a eso. Si yo quiero salir a la calle y empezar a vender estas botellas, puedo hacerlo o alguien me lo impide. Sí, ¿no? La ley de que no puedo vender en la calle. Sin embargo, siempre hay maneras en las cuales yo puedo construir un negocio sin que nadie me lo impida. Vamos a ver, ¿qué más dice este autor? Las oportunidades entonces están abiertas para todos. La diferencia es la forma. Y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo todos. La forma en la que algunos los hacen y la forma en la que otros los hacen. Y es por eso que algunos se hacen millonarios y otros no se hacen millonarios. Porque algunos todo lo organizan en pequeño, porque algunos no están correctamente organizados, porque algunos no utilizan las herramientas correctas, porque algunos no utilizan los métodos correctos dentro de mil cosas más. Y al final les voy a agregar la parte que no está en el libro, que son tips que nosotros recomendamos para que ustedes puedan verdaderamente construir negocios grandes y rentables. Y ahora vamos a hablar de los principios de la ciencia de hacerse rico. Lo que les decía, el pensamiento lleva a la acción. Por lo tanto, el pensamiento es el primer paso para materializar la riqueza. Fíjense, lo voy a repetir una vez más para que analicemos esta frase. El pensamiento lleva a la acción. Por lo tanto, el pensamiento es el primer paso para materializar la riqueza. Pero regresamos a lo que les decía antes. ¿Notaron que dije el primer paso para materializar la riqueza? ¿Qué sigue entonces después? A tu acción. Exactamente. Entonces, desháganse de esa idea de que alguien quiere que sea pobre. Nadie puede querer que ustedes sean pobres. Ni nadie los va a hacer ni obligar a que sean pobres. ¿Alguien te está obligando a ganar mil dólares al mes? No. ¿Alguien te está obligando a ganar dos mil dólares al mes? No. Se pueden hacer muchas otras cosas. Nadie te puede hacer magia. Nadie te puede hacer voodoo. Si piensas en las actividades correctas y las realizas de la manera correcta durante el tiempo correcto, van a poder generar ingresos. Van a poder producir esto. ¿Sí? Como les dije, aquí en el Club de la Mente, fíjense chicos, aquí que están en vivo. Ahora tenemos a 228 personas. Nunca, nunca, nunca había yo tenido a 228 personas conectadas en vivo. Y al final esto llega a cuatro mil, cinco mil personas diarias. Jóvenes de quince años. A veces ponen a niños de cinco, siete años a verlos los papás. Porque verdaderamente se inspiran con algo como esto. Hay otras personas que no les gusta el Club de la Mente porque dicen, ¡Hey! Saludas mucho a la gente. Y sin embargo, el primer episodio teníamos una persona, dos personas, cuatro personas. Y hoy tenemos a 228 personas aquí y a una audiencia aquí frente a frente. Y estamos en el episodio de doscientos de mil. ¿Saben qué significa? Que verdaderamente en la vida nosotros construimos las cosas. Y eso es mi objetivo con el Club de la Mente. Más incluso que compartirles el contenido e inspirarlos. Que vean, que tengan una prueba real aquí. Si ustedes no lo quieren hacer en su vida, por lo menos como espectadores. Que vean como cuando alguien determina hacer las cosas, aunque todos estén en su contra, lo va a lograr. ¿Sí? Estamos en el episodio de doscientos. Llevamos veinte por ciento del objetivo. Veinte por ciento del objetivo. ¿Qué va a pasar en el trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos, ochocientos, novecientos, mil, cuando esté en México, cuando esté en Argentina, cuando esté en Chile, cuando esté en España. Y ahí hayan personas que hayan mejorado su vida verdaderamente gracias a esto. ¿Sí? No es un multinivel, no es una religión, no es nada de eso. Sencillamente un tipo loco tratando de demostrarles al mundo cómo dejen de hacer las cosas a la mitad. Y dejar hasta casi, casi lo logro. No, casi, casi hago mis sueños de realidad. Casi, casi inicio mi negocio. Y siempre casi, casi. ¿No? Entonces aquí vamos a poner hashtag nunca al casi, casi. Hashtag nunca al casi, casi. Y aquí vamos a decir nunca al casi, casi. Una, dos y tres. Nunca al casi, casi. Nunca procrastinar. Asco por la mediocridad, verdaderamente. Esa es mi frase, o sea, todo el tiempo yo, algunos creen que uno se motiva, algunos se asustan, ¿no? Pero que yo me motivo con la música clásica o algo por el estilo y es muy bonita, me encanta. Sin embargo, es verdaderamente pensando, wow, qué ridículo es que esté vendiendo como estoy vendiendo. Qué ridículo es que mi negocio esté creciendo como está creciendo. Verdaderamente. Esa es la manera en la cual, personalmente, me motivo todos los días. No pensando, sí, ojalá que lo logre. No puedo, sino verdaderamente diciéndome a mí mismo, debo llegar más allá. Debo empujarme a seguir avanzando. Y no puedo permitir levantarme a las tres de la tarde todos los días, habiendo pasado el viernes de fiesta, y eso va a seguir repitiéndose, eso crea destrucción en nuestra vida. Quieres construir tu vida, entonces tienes que aprender a disciplinarte. Una palabra que asusta a muchos, una palabra que disgusta a muchos. ¿A quién le gustaría ser disciplinado en esta vida? Si todos levantamos la mano. Cuando llega el momento de que hay que bañarse con agua fría a las cinco de la mañana durante treinta días, ese fue un reto que le puse a toda la gente aquí, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Hay personas que si les dijeran verdaderamente, tienes que botar una piedra todos los días de camino de trabajo a la casa, en un río que hay ahí, y tu vida depende de que eso lo botes todos los días ahí, si no te mueres, fíjense qué interesante lo que les estoy diciendo, qué peligroso que diga eso frente a la gente. Muchos no lo harían, muchos no lo harían, aunque de verdad se murieran, en siete días nunca, o sea, no es de que llegó el domingo y tiro las siete piedras, así no funciona la vida. El domingo tiro las siete piedras, qué facilito, qué bonito, no es así, no es así. Vamos a seguir avanzando, chicos, gracias, saludos, nunca al casi casi en México, dice. Saludos para México. Veamos entonces, ¿qué más dice este autor? ¿Cómo las riquezas vienen hacia usted? ¿Quién quiere saber cómo las riquezas vienen hacia usted? Pues les digo algo, no vienen hacia usted. Usted va a las riquezas, ¿sí? Las riquezas vienen trabajando de manera inteligente, ardua, en las cosas que más dinero le dan. Y ahí hay tres tips fundamentales detrás de esa pequeña frase que parece normal para todos, ¿sí? ¿Cuáles son los tres tips? Entonces, trabajando de manera inteligente, eso es lo primero, hay que encontrar un negocio que nos dé, que funcione de manera inteligente. Y de manera ardua, ¿sí? Unos dicen, no hay que trabajar duro, yo trabajo inteligente. ¿Y quién me dice aquí? No traje nada que regalarles, parece que no, si les regalara algo así dirían, ¿no? Pero, ¿qué les he dicho yo al respecto en el Club de la Mente, chicos? Y no responden aquí ustedes. Al respecto de trabajar inteligente y trabajar duro. ¿Quién me dice? Y le obsequio algo, y ustedes me dicen, ¿qué quieren que les obsequien? Los que sí ven el Club de la Mente. Yo creo que piensas que es más importante trabajar duro que trabajar inteligente. ¿Por qué? Los que dicen trabajar inteligente, muchas veces, ¿qué están haciendo? No, nunca les da a alguien, están pensando como algo, pero no toman acción. Es una excusa. Es querer trabajar lo más fácil. Exactamente, es una excusa para la vagancia. Trabajar inteligente para muchos es una excusa para la vagancia. Se ha difundido mucho esa frase, ¿no? Y dicen, no, 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 yo no trabajo duro, trabajo inteligente. ¿Por qué? Porque si todos queremos hacer... Hay una persona, por ejemplo, que me dice, hey, yo quiero ganar dinero. Hay un asunto ahí en internet que dice, bueno, me dan un centavo por cada vez que... Y si lo hago cien mil veces, cien mil veces voy a ganar cien dólares, dice. Cien dólares. Si lo hago cien mil veces de manera manual, ¿cuándo va a ser cien mil veces eso? Nunca en la vida, nunca lo va a ser. Entonces, obviamente hay que dar algo que dé muchísimo dinero. Y es por eso que nosotros empezamos, por ejemplo, tenemos un programa que vale siete dólares. Lo vendemos a siete dólares. Y dije, wow, vendimos muchísimo. Pero nunca nos vamos a hacer millonarios con siete dólares. Entonces, necesitamos entender negocios que verdaderamente, no sé, si nosotros vendemos una propiedad que vale un millón de dólares y ganamos, no sé, ¿qué podemos ganar en una propiedad de un millón de dólares? ¿El qué? El 3%. El 3%. ¿Cuánto será entonces eso? 30 mil dólares. Es muchísimo más que si queremos comerciar estas botellas. Entonces, obviamente encontrar un negocio que verdaderamente dé. Son los tres elementos. Trabajar inteligente, trabajar duro y tener un negocio que verdaderamente dé. ¿Qué dice? Guatemala presente. Saludos, pues, chicos. Un abrazo para todos ustedes. Vamos a llegar a todos esos países. Bueno, tenemos nada más nueve oportunidades más. ¿Cuántas? Ocho oportunidades más porque lo vamos a hacer cada cien episodios. Veamos entonces. Tampoco vienen solicitándolas. Las riquezas vienen, fíjense. Y aquí es donde yo les agrego mis comentarios personales. Porque el autor dice, las riquezas vienen pidiéndolo a la materia sin formar. Pero cuando nos dicen, las riquezas vienen pidiéndole a la materia sin formar, yo digo, bueno, ¿en dónde lo encuentro? ¿Será que está en WhatsApp o en Facebook? ¿Tiene dirección, URL, sitio web? ¿Cómo encuentro yo la materia sin formar? Les voy a decir, las riquezas vienen pidiéndolas a los clientes para que compren un producto de manera masiva. Todas estas son ideas, no masiva de que le sumen el IVA, sino masiva de millones de personas. Todo negocio al cual usted vende algo y lo hace a millones de personas, vende un millón de lo que sea y es millón. Vende un millón de lo que sea y es rico. Pero debe entender entonces eso. Debemos entender, sencillo, cosas que ya tenemos en la mente, ¿no? ¿Quién ha escuchado que hay que vender para ganar dinero? No hay otra manera, más que vendiendo para ganar dinero. Entonces, ¿ya hay más, dices? ¿O no? Así estás de acuerdo. Ah, ya. Todo es una venta. Si yo soy jugador de fútbol y me pagan un millón de dólares por salir enfrente y promocionar una botella con agua, obviamente estoy ganando dinero por comerciar, ¿no? Nada más que por comerciar. Esa fue una venta que fue una muy buena venta en el país. Muy buena venta. Claro que sí. Es súper bien. Insistir, insistir. ¿Saben cuál es el secreto de la venta? Insistir, insistir. No quiere, no quiere. No me importa que no quiera. Sigo, sigo, sigo. Va a querer entonces. ¿Sí? Por supuesto. ¿Qué más dice? Diga exactamente lo que quiere. Fíjense, aquí hay otros tres pasos importantes. Diga exactamente lo que quiere, dicen. Y eso lo habían dicho muchísimas veces en todo el mundo del esoterismo, en lo cual yo no estoy nada en contra. Lo único es que yo le agrego acción. ¿Sí? Hay que pedir al mundo lo que yo quiero. Perfecto. Primer paso. Decir lo que quiere. Pero el segundo paso es hacer un plan detallado de cómo van a llegar hasta ahí. Y díganme si no se han dado cuenta que hasta ahora tienen un pequeño esquema. Si todas las pequeñas frases que les he mencionado se mezclaran. ¿No? Dijimos que iban a vender, dijimos que iban a llegar a millones, dijimos que iban a tener un negocio adecuado, que les diera mucho dinero. Y dijimos que iban a hacer un plan detallado para que todo eso sea realidad. ¿Qué les parece? Básicamente estamos hablando de cómo construir riquezas. No nada más pensarlas. Y obviamente hay que seguir ese plan detallado. Si no lo hacemos, si lo hacemos un día, dos días, una semana, nunca, chicos, nunca van a alcanzar resultados. ¿Saben qué? Siempre, 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 siempre se van a quedar deseándolo. Siempre se van a quedar soñándolo. Algunos me han preguntado, ¿adentro de los múltiples libros que has leído, has leído la Biblia? Y les digo, sí, claro que sí, porque me dicen cuando mezclo el esoterismo, dicen, ¿pero crees en Dios? Bueno, perfecto. La Biblia. Así lo leído. Hay una parte que dice, la persona perezosa siempre va a quedar, siempre va a quedar deseando. Y la persona industriosa va a conseguir el resultado. Entonces, obviamente, eso es lo más que necesitan. Ahora estoy haciendo un programa que le llamo Reto 90. ¿Hay alguien aquí que se aparte del Reto 90? Sí. Ah, miren, ahí levantan la mano. Perfecto. Les puedo obsequiar más cosas y comentan. Entonces, el Reto 90, verdaderamente, hablando de este tema, de que no se queden deseando las cosas. Entonces, ¿qué les comparto ahí? ¿Qué les comparto ahí? ¿Tú puedes decir más? ¿Quién nos puede decir aquí? Puede trabajar la parte del ser, que no sea solamente tener y tener, sino que trabaje la parte del ser y que, digamos, deje de atravar las cosas que los han usado, como para que se pueda salir y enfrentar eso, como lo de los negocios, que no sea solamente quiero, 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 tenga las dos. Claro. Y en los 37 días, ¿cuál es una de las palabras que más se menciona? Segundo. Es la disciplina y el estoicismo. ¿Has escuchado eso? Disciplina o determinación. Sí, decícita. Porque todos tenemos un negocio millonario. ¿Quién tiene una idea de negocios o ya tiene un negocio medianamente montado? Aquí. ¿Solo los demás tienen ideas? Ok. Todos tienen millones en la mente. Tienen diamantes en la mente. Pero nunca los hacen. Entonces siempre se van a quedar deseando, a menos que hagan algo al respecto. Siempre se van a quedar deseando. Creciendo un poquito. En el casi casi. ¿Se acuerdan del casi casi? ¿Se acuerdan del casi casi? El casi casi es el que les permite, el que les impide dormir tranquilos en la noche. Se van a dormir y dicen casi casi lo logro. El casi casi es el que los hace caminar en una situación en su vida y sentirse tímidos cuando podrían haber ido por lo que querían. El casi casi es cuando vieron una situación, una persona con la que querían hablar, un negocio que querían conseguir y no fueron por él. El casi casi es el que los mantiene siempre en la misma situación. ¿No odian el casi casi todavía? ¿No? Bueno. Entonces, si no dicen lo que quieren, no van a poder llegar, no van a saber hacia dónde van. Si no hacen lo que dicen, nunca van a tener nada en la vida. Y si no permanecen haciendo, la oportunidad de lograr las cosas se va. Se va con la edad, se va con la industria, cómo cambia la industria. Yo empecé haciendo negocios hace ocho años y dejé de hacer negocios durante dos años. Y porque viajé, un montón de cosas, ellos saben. Y cuando regresé a otro mundo, era yo un novato otra vez en los negocios de internet. Estamos hablando de dos años. Dos años y no existía Facebook a como existe hoy, las transmisiones, no había cómo hacer ni mil cosas más. Tuve que volver a aprender todo. Entonces, por eso es que siempre debemos estar atentos a hacerlo y hacerlo rápido. Hoy en día la velocidad es importantísima. Tienen una idea, tienen que crecerla a millones de dólares lo más pronto que puedan. Si no, lo va a hacer otro. Entonces, si tengo la idea millonaria, dicen algunos. Pues hazla entonces. Yo tenía el Facebook. Yo tenía el Facebook. Lo tenías, pero ya lo hicieron. Haz esas ideas que tienes. Ah, me encanta este. La metáfora de la bomba de agua, le llamo yo. La metáfora de la bomba de agua es que, no sé cómo se llama aquí en Colombia, pero es cuando hay un pozo de agua y tienen que bombear para poder sacar agua. ¿Cómo le llaman a eso aquí? ¿Bomba de agua? Pozo de agua para bombear. Pozo de agua para bombear. Perfecto. Perfecto. Entonces, imagínense, hay una persona que estaba moviendo esa bomba de agua para poder sacar el agua, seguía moviéndola, seguía moviéndola y sacaba agua. Siempre que lo hacía, seguía moviéndola. Pero resulta que había algo bien interesante. Y es que cuando estaba bombeando y de pronto dejaba de bombear, ¿saben qué sucedía? Que todo ese esfuerzo que había hecho y había bombeado, iba subiendo el agua, iba subiendo el agua, regresaba, regresaba. Cuando perdemos, solo cuando nos rendimos, cuando nos detenemos, solo en ese momento. Mientras ustedes sigan bombeando, sigue la oportunidad de que esa agua siga subiendo. Cuando ustedes dejen, pierden absolutamente todo lo que en algún momento han construido. Bueno, esa es la invitación verdaderamente, a que no se detengan nunca en lo que hacen. Porque si se detienen, seguro perdieron. Si siguen, todavía existe la oportunidad. Chicos, saludos para allá. Último fin de semana de inscripciones. ¿Qué es eso? No sé a dónde se van a inscribir. La fuerza de voluntad entonces para poder mantenernos fuertes. Mientras los perdedores al fracaso los destruye, a los ganadores los inspira. Esa es la gran diferencia. Y eso lo dijo Robert Kiyosaki. El autor de Padre Rico, Padre Pobre, que todo el mundo ya leía el libro. Todo el mundo lo leía. Entonces, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Hay que usar esa fuerza de voluntad con ustedes mismos. Y es por eso que yo les digo, la manera en la cual yo lo hago es así. Con estoicismo, con ey, ¿por qué te despertaste a las 10 de la mañana? Cuando puedes despertarte a las 5 de la mañana. ¿Por qué te bañas con agua tibiecita cuando puedes despertarte y estar lleno de energía? ¿Por qué te estás hablando todo el tiempo disminuyéndote a ti mismo cuando puedes crecerte a ti mismo? Si nadie te dice cosas bonitas, tú te las puedes decir a ti mismo. Si nadie te inspira, tú te tienes que... ¿Quién tiene la responsabilidad de inspirarte? Tu mamá, tu papá no tienen la responsabilidad de inspirarte. Y si te inspiraron en algún momento, necesitamos, necesitamos seguirnos inspirando todo el tiempo. Hay una persona que me dijo, no, mi mamá me dijo que yo era especial. ¿Qué les digo a los del Club de la Mente? Ya están preparados, ¿no? ¿No? ¿No saben? No nacimos especiales. Hay 7 billones de personas iguales que nosotros. 7 billones iguales. Si nuestra mamá nos dijo, somos especiales, sí, muy bien. Pero no estamos en el mundo de nuestras mamás. No estamos en el mundo de nuestras mamás. Estamos en el mundo real, chicos. En el mundo real. Entonces necesitamos inspirarnos a nosotros mismos. Sacar de nosotros, por nosotros y sin nadie más, las cosas. ¿Sí? Usemos la fuerza de voluntad entonces con nosotros mismos. Porque los pobres no necesitan caridad. Lo que necesitan es inspiración. Inspiración que nazca de sí mismos. Voy a ir con estos tips finales de básicamente resumen lo que les he dicho hasta ahora. Y luego, pues, podemos pasar a unas preguntas que puedan tener. Los tips finales son los siguientes. Primero, encuentre el negocio que le dé máximas ganancias. Eso ya se los comenté. Sería el primer paso si quieren hacer riquezas. Negocios que sean muy grandes. Si ustedes hacen pequeñísimos negocios, ¿saben qué van a obtener? Pequeñísimas ganancias. Si ustedes hacen negocios de miserias, van a obtener miserias. Si ustedes hacen negocios grandes, van a obtener negocios grandes. Suban su nivel de juego ya. Ah, no permitan que un ingreso de mil dólares les impida tener un ingreso de diez mil o un ingreso de cien mil. Diciendo, no, ya estoy bien aquí. ¿Por qué? Porque ya puedo pagar el agua, la luz y el teléfono y comprarme ropa de marca. ¿Sí? Hace rato hice una frase y dije, si ustedes no tienen cien mil dólares en el banco y cero dólares en deuda, entonces están presumiendo tener dinero. Siempre son fuertes mis frases, ¿no? Pero si ustedes no tienen cero dólares en deuda y cien mil dólares en el banco, están presumiendo tener dinero si se compran un carro de tal, pero a deuda. Si se compran una ropa de tal, pero a deuda. Verdaderamente crezcamos el nivel de juego, lo que tenemos en la mente. ¿Sí? Crezcamos el nivel. Primero. Segundo, instrúyase en formarse para ser el mejor en ese negocio. Si usted no es el mejor en ese negocio, ¿sabe qué pasa? Que le van a comprar a otro. Si usted no es el mejor en ese negocio, ¿sabe qué pasa? Que nadie, nadie le va a querer prestar atención. Entonces, instrúyase en formarse. Es el siguiente elemento. Instruirnos para ser los mejores. El tercer elemento. Haga que todo lo que toque se convierta en oro. ¿Quién sabe cómo hacer que todo lo que toque se convierta en oro? Los del RETA 90 deben de saber, todavía no has llegado a ese video. ¿No? ¿Quién sabe cómo hacer que todo lo que toque se convierta en oro? ¿Quién quiere saber cómo hacer que todo lo que toque se convierta en oro? ¿Cómo creen que se hace? Eso es. Un aplauso para el señor.